7ª edición de la Feria Nacional de la Virria, del 17 al 19 de septiembre, en las instalaciones del recinto ferial de Ciudad Guzmán. Hola, me presento, soy Felipe Jesús Vargas Sandoval, soy hijo del Chirracho, soy hijo del Salvador, gracias a Dios me dejó mucha, mucha enseñanza, me dejó lo que es saber echar la virria, saber trabajar, saber todo el proceso, lo que se debe hacer y darle la calidad a lo que se merece el cliente. Yo comencé desde que empezamos a vender en Pihuamo, desde que empezamos a vender en Pihuamo, yo ya lo acompañaba, yo ya me levantaba a preparar la virria con él, a preparar los menudos, a echar la virria, yo le pasaba las piezas, y hasta que llegamos a Ciudad Guzmán, a la primera Feria de la Virria, ahí fue donde comenzamos nuestra trayectoria en Ciudad Guzmán-Jaliz. En Pihuamo yo creo aproximadamente duramos unos dos años, dos años trabajando ahí, y si no es que poquito más. ¿En qué parte de Pihuamo está abajo? Estamos en el centro, abajito del centro, donde está la presidencia a la vuelta, ahí estamos, ahí estamos trabajando y pues sacando. Sacando la venta al día. Sí. Creo que estamos en Pihuamo, estamos vendiendo, le entra una llamada a mi papá y le dice, ¿Sabes qué? Va a haber una Feria de la Virria, ¿te gustas presentarte? Las indicaciones son así, así, así. Me dijo mi papá, pues vamos, vamos, nos preparamos, ¿para cuándo va a ser? Y todo eso, y nos animamos a ir ahí a la Feria de la Virria. No, ¿verdad? Me dijo Guzmán, o sea, no éramos conocidos allá en Guzmán, pues fíjense la distancia de Pihuamo a Guzmán, o sea, mucha, y no, mucha gente no sabía de nuestra, de nuestra Virria, aparte en Pihuamo, pues, conocían mucho a mi tío, el de aquí, de Tecalitlán, este, pero a nosotros no, este, y llegamos allá y nos fue re bien, nos fue muy bien, mucha gente nos atendió con mucho amor, con mucha alegría y nosotros ofreciendo a mejor calidad de Virria. Yo creo que echar la Virria, echar la Virria, es el momento que yo digo, va a salir la Virria buenísima, estoy echándola aquí, digo, me va a salir la Virria de calidad, y sí, este, me, y me gusta otro concepto que cuando, para sacar la Virria, a veces me levanto yo y digo, ah, pues, la voy a sacar y digo, ay, qué Virria, no saqué, y estoy, ay, ya nomás qué pieza, y ya nomás qué costillita, me encanta, me encanta todo, y me gusta también atender, que me digan, ay, tu Virria salió buenísima, o sea, estoy sirviendo, a veces me voy a despachar Virrias ajenas, y dicen, ay, no, a veces me de esta, y le doy un plato que digo, ay, yo quisiera que fuera por ahí, con mucho amor y con todo lo que se puede ofrecer de calidad. A pesar de que el proceso es lo mismo y la mano es la misma, a veces sale mejor, ¿no? Sale mejor. ¿Por qué? No sé, pero es según, yo, a lo que yo me he fijado que me levanto de buen humor y digo, ay, me va a salir la Virria buenísima, y me va a salir la Virria buenísima, y me sale buenísima. Muchas enseñaste también que me dejó mi papá, que dice, tuve el horno, tuve la calidad, y tuve cómo, cómo está, y pues varía muchas cosas, yo digo también, este, la leña, el, según la temperatura del horno, a veces da una temperatura que dices, uff, ni más ni menos, con esa está, con esa Virria, con ese calor, sale buenísima la Virria. ¿También para ti representa ser la cuarta generación de una familia Virriera? Para mí representa la cuarta generación, y me gusta, me gusta más que nada, me gusta, me gusta hacer la Virria, me gusta atender a la gente, este, me gusta servir y dar mucho amor, decía mi papá, decía, este, y, seguirle, seguirle, ¿por qué? Porque me gusta, mi papá, me decía, no, tú, esto, tú eres bueno para la Virria, tú deberías, ah, no, sí, papá, a mí sí me gusta, y esto y el otro, y hay que echarle. Muy bien, algo más. Séptima edición de la Feria Nacional de la Virria, del 17 al 19 de septiembre, en las instalaciones del recinto ferial de Ciudad Guzmán.